Gracias al respaldo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, los ganaderos ya cuentan con un terreno para la construcción de un rastro tipo inspección federal, informó el presidente de la Unión Regional Ganadera, Jorge Salazar Barragán, quien recordó que el gobierno federal, a través de la Zagarpa, ofreció su apoyo. El señor gobernador acaba de hacer una donación al Consejo Agropecuario, el cual la Unión Ganadera forma parte de ese consejo, donde está considerado dentro de ese terreno la construcción del rastro tipo inspección federal. No contamos ahorita con el recurso, pero ya contamos con lo que es el terreno, se está trabajando en el proyecto y bueno, en un futuro tendremos que llegar a construir este rastro, porque la verdad que en cuestión sanitaria es muy importante, no tanto por la matanza que digamos es un negocio para los ganaderos, la matanza la verdad que andamos sobre 12 mil cabezas por año, es baja comparado con anteriormente, pero si lo estamos viendo por cuestiones de salud, ahí si nos ayudaría mucho lo que es el rastro tipo inspección federal. A pregunta expresa, Salazar Barragán consideró que la procesadora municipal de carne ya cumplió su vida útil. Así es, ya cumplió su ciclo, ya requiere de nuevas instalaciones, nuevos mecanismos y la verdad que bueno, de todos es la que más tiene mejores condiciones. Pero bueno, trae su problema en cuestión de recursos, la verdad que mata muy poco, o sea, la matanza es muy poca para la cantidad de gastos que se tiene en la procesadora. Yo creo que no es redituable ya para el municipio el tener la procesadora. El presidente de la Unión Ganadera Regional espera que el próximo año ya se haga realidad la construcción del rastro TIF. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.